Hola a todos nuestros amigos de fundadores, los queremos invitar a Casa San José 23400. Contamos con un sinfín de cocteles que seguramente les van a encantar. Tenemos nuestra propia panadería, queremos invitarnos a que vengan a consentirse con nosotros. Hola, ¿qué tal? Soy el chef Ulises González, el chef ejecutivo de Casa San José 23400. Nuestra cocina sin fronteras te espera para un viaje gastronómico en cada plato. Contamos con una costilla de cerdo corbuta, termocirculación, 65 grados 12 minutos, con una trilogía de purés que son horneados al horno de leña, verduras al wok, son verduras de tiquis de nuestros huertos locales y lleva una salsa de piloncillo con ajo y chile mulato. La verdad es algo que no se lo pueden perder, es delicioso. También contamos con una variedad de cortes de carne para los carnívoros. Tenemos el porterhouse en este caso, que es un filete de res con un New York con un hueso dividido. También lo servimos con verduras al horno de leña, verduras orgánicas y una salsa de miglas con una tierra de tortilla quemada. Siguiendo el arte de San José, nuestros lizos son los platos. En este caso tenemos un crocante de pato confitado al perol con una salsa en chipotlada de frutos rojos. Va acompañado con brotes orgánicos de nuestros huertos, del mismo caso, y una reducción de balsámico modena. Los esperamos, no se lo pueden perder. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y bueno, pues nos esperamos aquí. Tienen un descuento especial con nosotros. No olviden de traer su identificación y bueno, aquí los esperamos.